Hola a todos y todas y bienvenidos de nuevo a los lápices mágicos de Lucía Bueno chicos, como ya dije, hoy os vamos a enseñar lo que nos ha traído Papá Noel y los Reyes ¡Lasculina! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Lasculina! 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 ¡Así y así! ¡Lasculina! 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 ¡Lo sabía! ¡Mirá! ¡El principito se va allá! ¡Lasculina! 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 ¡Un libro de Murerest! ¡Lasculina! ¡Socawa! ¡Lasculina! ¡Un número~! Bueno, mirad todas las cosas que le he traído. Dragones, un Spiderman, un tambor, unos arcos, un Walt... y esto, mirad, mirad esto y me encanta, es que me encanta me encantan las recuerdas cambiar, es que me encanta es una libreta, mirad falta cajitas y este este es mi diario secreto y este venia con un libro que ahora se enseñara pero esperad esperad, eh esto es tinta invisible si lo alumbra se espera si lo alumbra no se, se ve pero si no lo alumbra es tinta invisible el parque a juego que es super chulo, super divertido para jugar en familia la nación de la marida y bueno ¿sabéis que es esto de aquí? es una tableta gráfica con la que puedo dibujar en el ordenador ¿vale? es la primera vez que lo probé me sentí muy rara porque es la primera vez que yo lo dibujaba en... osea, puedo dibujar con el ordenador en mi cole pero no con una... con un bolito de eso era la primera vez que dibujaba sin colores de verdad era una cosa... eh, también no son reales libros como no vamos a recoger esto y vamos a hacer los libros pues mirad, mirad ya tenemos todo esto es tinta que es tinta fridacalo 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 Que la María ha hecho la Frida Kahlo, a ver María Frida Kahlo, que chula, bueno que vamos, que todos son chulísimos, que nos han dado tiempo de leer, de leernos todos, pero quiero leer, en cuanto pueda me los leo, vale, 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 y yo os hablaré de ellos en el canal, hombre claro que si, Frida Kahlo, son muy chulos, pero ahora os tengo que hablar de lo bueno que tiene el leer, mira, es que en mi cabeza, ¿sabéis lo que tengo?, una lista entera de lo bueno que tiene el leer, pues lista de lo bueno que tiene el leer, todo voy a leer, te hacía viajar con la imaginación, que aprendes cosas, 3, que te diviertes, 4, que juegas a la vez que te diviertes y aprendes, 5, que te imaginas mundos nuevos, y bueno, hay más, hay más, pero es que claro, es tan larga, pero no la voy a contar entera, porque tardaríamos más de un año, más de un año, imaginaos todo lo bueno que tiene el leer, se los puedo contar, 5 porque si no se va a hacer muy largo, vale, vamos a seguir, bueno, bueno, pues tenemos una ilusión, mi cuarto va a ser una nueva biblioteca de los lápices mágicos de Lucía, que emoción, a mi me hace mucha ilusión, mi biblioteca va creciendo, va creciendo, y como no saben los libres, voy a compartir cuarto con mi hermana y voy a hacer la super biblioteca de los lápices de Lucía, se ha tirado un pedo, se ha tirado un pedo de la emoción que tiene, pues bueno, nos vamos a despedir, adiós magas y magas de la lectura, te voy a enseñar algo, esperad, eh, nada más tiempo, ahora, pues bueno, una cosa muy divertida que podéis hacer cuando os leáis un libro, es después de hacerlo con plastilina, las tres dos personas, ¿no? Pues bueno, hoy no os he hablado de ningún cuento concreto, de ningún libro o cuento en concreto, porque hoy os quería hablar de eso, de quién os han traído los reyes y de lo bueno que tiene él, ¿vale? Y pues bueno, por cierto, ¿por qué no me dejáis en los comentarios que os han traído los reyes? Que sería muy divertido, si lo sé, si os han traído algún libro y todo eso, y yo no lo leéis, me lo decís, y me lo podéis recomendar para que yo os recomiende este canal, ¿vale? Pues bueno, a magas y magas de la lectura, esto es todo, suscríbete a mi canal, dale a like y comenta. Pues bueno, muchos besitos. Y un super beso, un super beso. Adiós, magas y magas de la lectura, no dejes de escribir y soñar, es lo mejor, adiós. Pues bueno, hoy nos ha hablado de la plastelina, la plastelina de Pelón Morgan, que yo no sé qué hacer con ella, porque es muy dura, la plastelina. Mira, yo no estoy tan fuerte, como yo, yo estoy tan fuerte. Me ha salido, porque he hecho mucha fuerza, y ahora tengo mucha fuerza, pero en vez de que ya se me está saliendo mucha fuerza, pero en vez de que me he hecho calor, se me ha salido calor, se me ha salido calor, se me ha salido calor, pero que es muy guapa, porque mira, sabía que había, que me habían traído un balón, pero con un papel guardado, pero este balón es el arrepentido. Pues mira. Estamos en esperar. Estoy en esperar que se le va a traer estos dedos de los bolones, bueno, ahora aprovecho pero estoy en esperar, que la cámara es limpia. Me ha salido, por favor. Mira, que sonrame, por favor. Que no. André una miñeca, que no canta grabusas. Merá! Pero mirad que este ya se le ha prendido el tapón Pero se va a choperar y se va a ir a la basura Porque si no lo está mal el tapón No podemos utilizarlo, porque ya no tendrá bien Mirad, mirad No habláis ni fuertes Bueno, esto es... Esto es todo Hasta un nuevo video en... ¡Abre! ¡Abre! ¡Abricos de los días!